Mejorar la salud ocular y prevenir enfermedades que afectan la salud de nuestros ojos, así como evitar el deterioro de nuestra visión, son beneficios que podemos lograr alcanzar si desde hoy comenzamos a incluir en nuestra dieta diaria alimentos ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes. El que usted pueda incluir estos tres componentes nutricionales en una dieta balanceada le permitirá poder proteger sus ojos, ya que todos ellos cuentan con la capacidad de poder brindarnos protección contra el daño oxidativo. Además, también nos proporcionan un adecuado mantenimiento de las estructuras oculares. Estos dos aspectos benéficos para la salud de nuestros ojos le permitirán poder reducir de una forma significativa el riesgo de poder desarrollar enfermedades oculares que se relacionan con el envejecimiento celular, como lo son por ejemplo las cataratas, la degeneración macular asociada a la edad, entre otras enfermedades de las cuales te estaré platicando en el siguiente video. Pero antes de comenzar con este video, es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público, de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad, gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos, puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con este video. El primer componente nutricional que resulta ser de gran ayuda para la salud de nuestros ojos es la ceajantina. La ceajantina es un carotenoide que se encuentra de forma abundante en verduras de hojas verdes. El gran potencial antioxidante con el cual cuenta este nutriente ha sido motivo de diversos estudios, estudios en los cuales se ha buscado valorar sus efectos benéficos a la hora de poder prevenir la aparición de degeneración macular asociada a la edad. Una enfermedad que se va a encontrar afectando una parte del ojo, que es conocida con el nombre de mácula. La mácula es una parte muy importante de la retina, ya que es a través de ella la manera en la cual podemos ver con claridad los detalles de cualquier objeto que se encuentra frente a nuestros ojos. Además, debido a la gran cantidad de células fotorreceptoras con las cuales cuenta, nos permite también poder ser capaces de apreciar detalles finos y de poder distinguir colores con gran precisión. Y por si todo esto fuese poco, la mácula también cuenta con una estructura que se encuentra especializada en proporcionarnos mayor agudeza visual. Localizada justo al centro de la mácula, la fobia nos permite poder realizar actividades que requieren una visión de alta resolución, como lo es, por ejemplo, leer letras pequeñas o el poder enhebrar una aguja. La mácula, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, se encuentra expuesta a sufrir daños oxidativos que con el paso de los años puede terminar por alterar su correcta funcionalidad, trayendo consigo problemas de visión, tales como visión borrosa, dificultad para leer letras pequeñas e inclusive una mayor sensibilidad a la luz. Una buena manera que tenemos de poder prevenir esta situación se da a través de una dieta rica en antioxidantes, como lo es en el caso de la ceajantina. Algunos de los alimentos en los cuales puedes encontrar una buena fuente de este antioxidante son, por ejemplo, las verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas y la col rizada. También lo podemos estar encontrando en vegetales como el brócoli, la zanahoria y las coles de Bruselas. El huevo, además de sus múltiples beneficios, nos proporciona una fuente bastante importante de ceajantina, especialmente cuando hablamos de la yema del huevo. Al hablar de frutas, una excelente opción es la papaya, ya que además de proporcionarte beneficios sobre el cuidado de tu visión, es una fruta poseedora de múltiples propiedades benéficas para la salud digestiva. Poder integrar estos alimentos en una dieta balanceada nos permite poder prevenir y además ralentizar la progresión de la degeneración macular asociada a la edad. Existen investigaciones que han confirmado el potencial benéfico de la ceajantina, especialmente porque ésta puede ayudarnos de tres formas diferentes. La primera de ellas se relaciona con la capacidad que ésta tiene de proporcionarnos un filtro de luz. La ceajantina, en nuestros ojos, se va a encontrar actuando como un filtro natural que va a proteger nuestros ojos de la luz que es emitida por muchos de los aparatos electrónicos que usamos de manera cotidiana. Al poder lograr disminuir la intensidad con la cual llega este tipo de luz a las células que se encuentran conformando la retina, estamos protegiéndonos del daño que pueden llegar a causar una exposición prolongada a este tipo de luz. En segundo lugar, tenemos que la ceajantina reduce el estrés oxidativo. La mácula, al igual que cualquier otra parte de nuestro cuerpo, se encuentra expuesta a sufrir daños de tipo oxidativo. Existen diversos factores que son capaces de aumentar el estrés oxidativo en nuestro cuerpo y que nos hacen ser mucho más propensos a desarrollar degeneración macular asociada a la edad. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, una dieta baja en antioxidantes, dietas ricas en grasas saturadas, una falta de ejercicio y el hábito de fumar. Todos estos factores provocan una continua liberación de radicales libres en nuestro cuerpo. Estos radicales libres tenemos que son moléculas inestables que tienen la capacidad de poder dañar las células de la retina. La ceajantina como antioxidante ha demostrado poder neutralizar el daño de estos radicales libres, impidiendo de esta manera el daño celular y evitando la generación del estrés oxidativo. La tercera manera en la cual la ceajantina mejora la salud de nuestros ojos se da a través de la capacidad que ésta tiene de mejorar la agudeza visual. Algunas investigaciones incluso han indicado que una mayor ingesta de ceajantina se ha asociado con una mejor densidad del pigmento macular, lo cual es muy importante, ya que el pigmento macular tiene un papel muy importante en la protección de la mácula. Un adecuado mantenimiento de la densidad del pigmento macular contribuye con la mejora en la agudeza visual. Además, también nos brinda una mayor capacidad de poder ver en condiciones en las cuales existe una baja iluminación. En segundo lugar tenemos la luteína. La luteína, al igual que la ceajantina, también es un carotenoide poseedor de propiedades antioxidantes que lo hacen ser un componente nutricional indispensable a la hora de poder mantener la salud de nuestros ojos. La luteína cuenta con la capacidad de poder ayudarnos a evitar la aparición de tres enfermedades que causan deterioro visual. La primera de ellas es la degeneración macular asociada a la edad, de la cual ya hemos hablado ampliamente. El mecanismo a través del cual actúa es muy similar al de la ceajantina. La segunda enfermedad que podemos prevenir son las cataratas. Las cataratas son una enfermedad en la cual se ve afectada una parte del ojo que es conocida como cristalino. El cristalino, en condiciones normales, se torna claro o transparente y funciona como un lente que nos va a estar permitiendo poder enfocar la luz. En los pacientes que cursan con problemas de cataratas, podemos encontrar este cristalino con una apariencia opaca. Esta situación impide que la luz proveniente del exterior ingrese al interior de nuestros ojos. Las cataratas son la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Ya al inicio suelen manifestarse con problemas de visión borrosa o visión nublada, una visión menos colorida. Los colores se tornan opacos. El riesgo de cursar con problemas de catarata aumentan a medida que envejecemos. Sin embargo, también existen otros factores que pueden aumentar nuestro riesgo de desarrollar cataratas, como lo son, por ejemplo, la presencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus tipo 2, antecedentes familiares de cataratas, el uso crónico o prolongado de medicamentos corticoesteroides como, por ejemplo, la prednisona, así como fumar o beber alcohol en exceso. El hecho de que nosotros podamos implementar estilos de vida más saludables, así como el hecho de llevar una dieta balanceada, nos permite poder disminuir el riesgo de desarrollar cataratas. Existen alimentos de los cuales nosotros podemos obtener de forma natural este valioso antioxidante. Como ejemplo de ellos tenemos las espinacas, la col rizada, en frutas como la naranja, los melocotones, el kiwi, también la podemos encontrar presente en los tomates, en el brócoli, en la zanahoria y en la yema del huevo. La tercera enfermedad que podemos prevenir al implementar el consumo de luteína en una dieta balanceada es la retinopatía diabética. Si usted es paciente diabético, es muy importante que cuide sus ojos y que acuda con regularidad a revisión médica. El que usted pueda mantener bajo control sus niveles de azúcar en sangre es de suma importancia, ya que los niveles altos de glucosa en sangre pueden, con el paso del tiempo, terminar por dañar los vasos sanguíneos de la retina. La retina es una capa de células nerviosas que recubre la pared posterior del globo ocular. Cuando la luz entra al ojo y llega a nuestra retina, ésta va a ser captada por millones de células nerviosas que reciben el nombre de fotorreceptores. Estos fotorreceptores tienen como función principal el poder convertir la luz en señales eléctricas. Una vez que las señales eléctricas viajan a través del nervio óptico, éstas van a ser interpretadas por nuestro cerebro como imágenes. Este mecanismo hace posible que nosotros podamos ver todo lo que nos rodea. Cuando existen problemas de retinopatía diabética, los vasos sanguíneos, que son los encargados de poder suministrar sangre a la retina, se encuentran dañados. Las paredes de estos vasos sanguíneos se tornan débiles, frágiles, con tendencia a la ruptura. Situación que va a dar lugar a la presencia de hemorragia retiniana y edema macular. La hemorragia retiniana se produce cuando los vasos sanguíneos dañados en la retina comienzan a filtrar sangre. Esta filtración de sangre puede llevar a la formación de pequeñas manchas o líneas que parecen flotar en nuestro campo de visión. Esta situación contribuye al deterioro visual. Por otra parte, tenemos al edema macular. Este va a ocurrir cuando los vasos sanguíneos dañados comienzan a filtrar líquidos. Líquidos que comienzan a acumularse en la mácula. Recordemos que la mácula es la parte central de la retina. La presencia de acumulación de líquido en esta parte del ojo trae consigo la aparición de visión borrosa. También puede existir o puede presentarse la existencia de un crecimiento anormal de nuevos vasos sanguíneos. Esta situación suele presentarse a medida que el daño va progresando. Recordemos que la retina recibe un adecuado suministro de sangre a través de los vasos sanguíneos que están encargados de proporcionarle el oxígeno y los nutrientes requeridos para su buen funcionamiento. Cuando estos vasos sanguíneos comienzan a tener fugas de sangre o de líquidos, nuestro cuerpo va poniendo en marcha mecanismos a través de los cuales busca crear nuevos vasos sanguíneos con la finalidad de poder compensar esta situación. Sin embargo, esos nuevos vasos sanguíneos también se tornan frágiles, lo cual va a estar dando lugar a un círculo vicioso de ruptura y acumulación de sangre o líquidos. Ahora bien, ¿cómo ayuda la luteína en la prevención de la retinopatía diabética? En primer lugar, tenemos que reduce el estrés oxidativo. Esto brinda protección a las células endoteliales. Estas células endoteliales se van a encontrar conformando las paredes internas de los vasos sanguíneos. Además, sus propiedades antioxidantes van a estar logrando neutralizar los radicales libres, principales causantes de la aparición de estrés oxidativo. En segundo lugar, tenemos que contribuye con el fortalecimiento de los vasos sanguíneos. La luteína contribuye con el mantenimiento de la integridad de los vasos sanguíneos de la retina. Esto nos va a estar ayudando a evitar la aparición de hemorragias y evitar de esta manera la acumulación de líquidos en la mácula, previniendo así la aparición de edema macular. En tercer lugar, tenemos que también posee propiedades antiinflamatorias, ya que la luteína influye también en la regulación de factores proinflamatorios que se van a encontrar involucrados en la respuesta inflamatoria del cuerpo, lo cual resulta ser útil a la hora de poder evitar la progresión de esta enfermedad. El tercer componente nutricional del cual te estaré platicando es el zinc. El zinc es un elemento indispensable en nuestra dieta diaria. Su presencia se va a encontrar asegurando un adecuado mantenimiento de la salud ocular a través de tres acciones diferentes. Número uno, su presencia es esencial para poder convertir la vitamina A en retinol. El zinc en nuestro cuerpo se va a encontrar participando en la producción de múltiples enzimas, siendo una de ellas la llamada retinol deshidrogenasa. Esta enzima va a ser de gran importancia, ya que gracias a ella nos es posible poder convertir la vitamina A que nosotros obtenemos directamente de nuestros alimentos en retinol. El que nuestros ojos puedan contar con una adecuada fuente de retinol es de suma importancia, ya que el retinol es el encargado de poder producir un pigmento que es conocido con el nombre de rhodopsina. La rhodopsina es fundamental para el mantenimiento de una buena visión, ya que su presencia le permite a nuestros ojos poder adaptarse a la oscuridad y ver claramente en condiciones en las cuales existe poca luz. Beneficio número dos del zinc, reduce el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es considerado como un factor importante en la aparición y en la progresión de enfermedades oculares que se van a encontrar provocando un deterioro en la visión, como son por ejemplo las cataratas y la degeneración macular asociada a la edad. La manera en la cual el zinc puede ayudarnos a combatir los daños que son ocasionados por el estrés oxidativo en nuestro cuerpo y en especial a nivel de nuestros ojos, se centra en la capacidad que éste tiene de poder lograr disminuir la acción dañina de los radicales libres. Estos radicales libres son considerados como moléculas inestables que tienen un gran potencial de poder causar daño sobre las células que se van a encontrar conformando la retina. Para que el zinc pueda lograr sus efectos benéficos, se apoya en sus propiedades antioxidantes, las cuales le van a estar permitiendo poder intervenir en la creación de enzimas que poseen potentes efectos antioxidantes, como lo es en el caso del superóxido dismutasa. Esta enzima se va a encontrar especializada en poder lograr disminuir los efectos dañinos de los radicales libres, una función que logra debido a la capacidad que tiene de poder transformar estas moléculas inestables en otro tipo de compuestos que terminan por descomponerse en agua y oxígeno. A través de esta acción se logra poder neutralizar los efectos negativos de estos radicales libres sobre las células de la retina, y además también de otras partes del ojo que también son susceptibles de sufrir daños oxidativos. Beneficio número 3 del zinc, prevención de infecciones oculares. El zinc va a ser necesario para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. El que podamos contar con una adecuada respuesta inmune nos ayuda a prevenir infecciones que afectan la salud de nuestros ojos, como lo es en el caso, por ejemplo, de la conjuntivitis y la queratitis. El zinc, al proporcionarnos todos estos beneficios, actúa como una barrera protectora de nuestros ojos. Algunos alimentos en los cuales puedes encontrar una fuente natural de zinc destacan los siguientes. Las nueces, las almendras, los espárragos, las lentejas, el aguacate, también lo podemos encontrar en la yema del huevo, la carne y en las semillas de girasol. El cuarto componente nutricional del cual te estaré platicando es el omega 3. Incluir omega 3 en nuestra alimentación contribuye con el mantenimiento y la salud de nuestros ojos. Algunos estudios recientes han indicado que el hecho de incorporar en nuestra dieta diaria el consumo de omega 3 puede ayudarnos a prevenir y a ralentizar el progreso de enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad. Los ácidos grasos y en especial el DHA ha mostrado tener un impacto benéfico sobre la salud de la retina. Además, los ácidos grasos omega 3 son especialmente útiles cuando cursamos con presencia de ojo seco o enrojecido, ya que los ácidos grasos omega 3 cuentan con la capacidad de poder reducir la inflamación en los ojos. Esto se va a encontrar mejorando la manera en la cual las glándulas lagrimales producen lágrimas, acción que termina por disminuir los síntomas irritativos producidos por la presencia de resequedad en nuestros ojos. Algunos de los alimentos que podemos incluir en una dieta rica en omega 3 son, por ejemplo, las nueces, los pescados grasos como el salmón, las sardinas, el atún, las espinacas, las semillas de chía, las semillas de linaza y por supuesto el huevo. Como quinto componente nutricional tenemos a la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. La vitamina A es considerada como un nutriente esencial a la hora de poder mantener y mejorar la salud de nuestros ojos, especialmente cuando se trata de poder cuidar la córnea. La córnea es una especie de capa transparente que se encuentra situada en nuestro ojo de forma frontal. Esta se va a encontrar actuando como una barrera protectora que evita que cualquier tipo de partícula de polvo procedente del exterior pueda entrar al ojo y causar daños. Además, también tenemos que las propiedades antioxidantes con las que también cuenta nos va a estar proporcionando protección frente al estrés oxidativo. Esto nos ofrece beneficios a la hora de poder prevenir enfermedades como las cataratas y la degeneración macular asociada a la edad. Algunos de los alimentos en los cuales podemos encontrar esta valiosa vitamina de forma completamente natural son por ejemplo las zanahorias, las espinacas, la col rizada, en la yema del huevo, en el brócoli y en frutas como el melón. La vitamina C por su parte también nos proporciona beneficios cuando de cuidar nuestra visión se trata. La vitamina C además de brindarnos beneficios antioxidantes nos proporciona una ayuda especial a la hora de poder mantener la integridad de las estructuras que conforman a nuestro ojo ya que su presencia en nuestro organismo es necesaria a la hora de poder producir una proteína que es conocida con el nombre de colágeno. El colágeno se va a encontrar formando parte de muchas estructuras del ojo entre las cuales se encuentra la córnea y los vasos sanguíneos. Algunos de los alimentos en los cuales puedes encontrar una buena fuente de vitamina C son por ejemplo limón, la guayaba, la naranja, el kiwi, en la papaya y en el brócoli. Por último tenemos a la vitamina E cuyo potencial antioxidante ha sido motivo de diversos estudios. Desde el punto de vista del cuidado de la visión, la vitamina E también nos ofrece beneficios, principalmente a la hora de protegernos del estrés oxidativo. El estrés oxidativo en nuestro cuerpo puede afectar estructuras muy importantes en el ojo, como lo es por ejemplo el nervio óptico. El nervio óptico se va a encontrar encargado de poder transmitir señales eléctricas desde la retina hasta el cerebro. En este caso los efectos antioxidantes de la vitamina E nos proporcionan un apoyo a la hora de poder mantener una adecuada función de este nervio, previniendo de esta manera daños oxidativos que con el tiempo podrían terminar por afectar la visión. Algunos alimentos en los cuales podemos encontrar esta vitamina son por ejemplo las espinacas, las acelgas, el aguacate, el kiwi, las semillas de girasol, las nueces, en las almendras, en el salmón y en el aceite de oliva. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Como siempre les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros vídeos. Si te ha gustado este vídeo por favor no olvides apoyarnos dándole un like a este vídeo, suscribiéndote al canal o compartiendo este vídeo con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en conocer un poco más sobre estos temas. Así que sin más por el momento me despido, nos vemos en un próximo vídeo.